Bueno, yo tengo auto como todos ustedes y lo que voy a decir, seguro que ustedes y la gente lo entienden, ¿no? Que todo es más caro, no es ninguna novedad, todo aumenta y por qué no van a aumentar las cosas que tienen que ver con el auto. Te doy este dato nada más, miren, en 2016 mantener un auto en promedio costaba 9100 pesos. El mantenimiento de un auto en promedio, digamos, ni muy chico ni muy grande. Hoy, hoy tenemos que hablar de más de 30.000 pesos para mantener un auto, ¿no? Y tengo acá los datos, Fede, de lo que han ido aumentando esos valores. Por ejemplo, te hablo del seguro, 77,8%. Del peaje, 54,1%, 64,1%, perdón. Estacionamiento, ahora vamos a hablar del estacionamiento, 62,4% en promedio. La BTB también subió, 46,3%. Combustible, también subió, 30,9% en lo que va de este 2019. Y me vine aquí a un estacionamiento de Palermo. Y te faltan las multas también, Darío. Digo, no lo ponemos acá, pero faltan las multas. Bueno, eso ya sería aleatorio, ¿no? Digamos, de acuerdo a lo mal que uno maneja, le puede costar aún más el mantenimiento. Yo quería mostrarte los valores de este estacionamiento aquí en Palermo para que ustedes tengan una idea de aquel que tiene que venir a este barrio que está muy de moda. O sea, no, la hora de un auto sale de 100 pesos, si es una camioneta, como en mi caso, ya se va a 140 pesos la hora. Ni hablar si hay que dejarlo por mes. Lo voy a saludar a Diego, que sabe mucho más que nosotros del tema de estacionamientos. Y Diego me decía recién cuando charlé con él que este valor que yo le di del 60% de aumento en promedio de los estacionamientos no es en todos los estacionamientos así. No, no, acá no llega a superar la inflación, un 30 y pico por ciento más o menos. Acá subieron ese valor, 37 en lo que va del año. Sí. ¿Y qué pasó con...? Bajó el trabajo, eso sí. ¿La demanda bajó? Bajó un montón, la mitad. A ver, ¿me hablás del que viene a dejarlo por hora o el que lo deja mensual? No, el que viene por hora, el que tiene su cochera la sigue manteniendo. Hablame de eso, a ver, ¿cuánto cuesta aquí en Palermo, sobre la calle Bonplan, dejar un auto o una camioneta, si querés, mensualmente? Y de 3.500 a 4.000, 4.100, depende de la cochera. Depende de la cochera. ¿Y cuánto estaba, a ver si te hago ir un poquito para atrás, el año pasado a esta altura? 3.200. O sea, ¿de 3.200 me decís que pasó A? Y 4.100 por ahí. 4.100. ¿Puede ser que uno se encuentre con que cada dueño de cochera, cada empresa que tiene una cochera, cobre lo que quiera? ¿No hay un valor regular? No, no creo que... Más o menos cada uno cobra lo que le parece. Claro, de acuerdo al trabajo de cada uno también. Es decir, si yo me voy acá a Palermo, doy la vuelta, encuentro otra cochera, tal vez no sea el mismo valor. Y la vuelta, 110 vale, la hora. Y ustedes la tienen a 100. A 100. Por eso, eso... Y la dueña no quiere aumentar por el tema de que hay poco trabajo. Darío, a ver, recién me decías vos, me decías, perdón, Fede, estoy viendo acá, estos son los estacionamientos por hora, ¿no? En otro momento no tenemos lugar. No teníamos lugar ahora y menos, más en noviembre. Claro. Noviembre y diciembre los peores meses. Es más trabajo, los mejores, va. Claro, los mejores. Y hoy se ve que hay espacio todavía, ¿no? Y sí, se ve que no hay mucho festejo tampoco. No hay mucho festejo. ¿Qué me decía, Fede? No, Diego, la pregunta es esa. ¿Qué hace la gente cuando saca menos el auto? ¿Lo deja en la calle con la posibilidad de dejarlo en infracción, con la posibilidad de que se lo puedan llevar, paga el estacionamiento medido en la calle? Sobre todo, sobre todo en este barrio, ¿no? Que uno viene a Palermo y no hay mucho lugar para estacionar. No hay mucho, no, nada. ¿Y qué hace la gente si no lo quiere dejar acá? Y no sé, tomarán el colectivo, el subte. ¿Usa menos el auto? Usa menos el auto. Menos el auto. Sí. Y a medida que se va aumentando, dejan de venir. ¿Y esta baja, ya la viste o la empezaste a sentir el año pasado o es este el año? Y no, ya el año pasado. Empezó a caer más los fines de semana. Claro. Que acá es todo boliche, restaurantes y dejaron de venir, la mitad por lo menos. ¿El fin de semana bajó? La mitad. La mitad. Bueno, acá estoy con Diego, entonces, Fede, charlando sobre este aspecto, ¿no? Solamente hablamos del tema de los estacionamientos. Él tiene su versión sobre lo que pasa aquí en el barrio de Palermo. Pero claro, yo te digo que hay otros ítems que tienen que ver con el auto que también han aumentado. ¿Por qué no van a aumentar si lamentablemente todo aumenta, no? Por ejemplo, pienso, y después vamos a ver el tema de los lavaderos de auto. ¿Qué pasa? El auto lo tenemos que lavar alguna vez, ¿no? Sí. Y aunque uno quiera ahorrar, lo tiene que llevar a lavar, si no lo quiere hacer uno. Bueno, ¿qué pasa con los lavaderos de auto que también están aumentando? Menos frecuencias. Y han aumentado. ¿No? Digo, antes capaz que lo llevase una vez cada 10 días y ahora una vez cada 20, ¿no? Digo, no sé. Digo, cambiarán los hábitos. Sí, yo creo que viene por ahí el recorte, ¿no? Lo que uno hacía antes habitualmente, ahora si los valores suben, habrá que achicarse de alguna manera. Bueno, o lo lava el dueño, porque en mi caso no va a pasar, o lo lleva a lavar menos, ¿no? O busca, o busca. Sí. Esto es otra, Fede. A ver. Busca algún lavadero donde los precios son más bajos, ¿no? La competencia. Pero además el cambio de hábitos, Darío, porque, viste, fíjate que nosotros cuando hablamos ahora de los combustibles, tanto que han aumentado y van a aumentar más posiblemente esto, primero, desincentiva el uso del auto, se usa menos, posiblemente cuando hay cierta bonanza económica, para hacer algunas cuadras uno puede sacar el auto. Hoy se lo mide más. Y por otro lado, cambian los hábitos, ¿qué tipo de combustible se le carga? Aumentó mucho la carga de combustible el más común, que es la nafta super, y bajó mucho. La super. Es de la premium, claro. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, en eso estamos tratando de ver, de reflejar esto que significa un aumento en el mantenimiento de los autos, Fede. Ya hablamos con los estacionamientos. Acá, bueno, lo escuchaste a Diego, Diego dice que cada uno aumenta lo que le parece de acuerdo a la oferta y la demanda. Estamos en un barrio que es, la verdad que es un barrio que está de moda y los precios son un poco más altos que el resto de la ciudad de Buenos Aires. Para comparar, si yo me muevo y busco en algún otro barrio de la ciudad al estacionamiento, seguramente tal vez no sea de 100 pesos, sea un poco más barato. En otro barrio que no es un barrio de moda como es Palermo. Así que nos vamos a mover. Dale, dale. No, 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 está bien, no, no, digo, Darío, perdóname, lo que te decía es esto. Vos, el estacionamiento es algo que lo necesitas en el lugar al que vas o donde vivís en todo caso, ¿no? Pero posiblemente en otros barrios donde el estacionamiento sea un poco más barato que en Palermo, también haya aumentado la misma proporción, el mismo porcentaje que lo que aumentó en Palermo, ¿no? Digo, pensemos que posiblemente haya pasado eso también. No, es que seguro pasó eso, Fede, seguro, porque las cosas han aumentado y la verdad es que todo aumenta. Y uno dice, ¿por qué no va a aumentar el estacionamiento si todo aumenta, lamentablemente? Así que para mí tiene mucho que ver, como recién me decía Diego, con la oferta y con la demanda, ¿no? Si uno tiene, si la demanda baja, uno tiene que adecuarse y tiene sus costos también en un estacionamiento, ¿no? Como este, que tiene dos plantas, por ejemplo.